Su patio trasero ocultaba dos espíritus aterradores. Esto ocurrió el día de mi cumpleaños número 13. Estábamos todos bailando en el patio trasero de la casa cuando escucho que alguien grita. Al parecer, había sido la única en oírlo, así que solo lo ignoré. Pasadas ya unas dos horas a las 10 de la noche, me sentía algo cansada, así que me fui a acostar. Dormí unas cuatro horas más o menos. Eran las dos de la mañana exactamente, cuando fui al comedor a beber agua. Me quedé observando por la ventana un rato, hasta que el sonido de los ladridos de los parros de mi abuela me sacó de esa especie de trance en el que estaba. Encendí la linterna de mi teléfono y salí afuera. En ese momento, vi que los seis parros estaban tirados en el suelo, chillando. Me asusté y corrí hacia adentro de la casa. Entré corriendo hacia la habitación de mi abuela y salté hacia la cama abrazándola, en lo que ella preguntó, Dai, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan asustada? Le conté lo que había sucedido, pero ella solo dijo que tal vez solo fue una pesadilla. Me acurruqué en el pecho de mi abuela y me dormí. Al día siguiente, me desperté en mi habitación y me asusté, porque yo recordaba haber dormido con mi abuela y ella no tiene la fuerza suficiente como para cargarme hacia mi habitación. ¿Pero qué hago yo aquí? Después de unos minutos, simplemente creí que todo fue un mal sueño. Al mediodía llegó mi tío Leo, salté y lo abracé, ya que él es mi padrino. Desayunó conmigo, ya que mi abuela había salido y le conté lo sucedido. Él parecía sorprendido y me preguntó, ¿no viste nada afuera? Le contesté que no, ya que cuando vi a los perros así, me asusté y corrí hacia el cuarto de la abuela. Él me contó que a él también le había pasado algo así de niño, solo que en el efecto había visto algo afuera. Me dijo que había visto a una niña y un niño de ojos totalmente negros viéndolo desde la oscuridad, y que tanto fue el susto que se desmayó y mi abuela lo encontró al otro día en el patio. Eso me dio más miedo todavía, así que le dije a mi tío que se quedara esa noche. Así él y yo salimos a investigar qué era lo que había rondado la casa. Era medianoche y mi tío y yo ya estábamos saliendo hacia el patio trasero con unas linternas de largo alcance. En el fondo el terreno daba un campo muy grande, por lo que nos eran muy útiles. Caminamos unos cuantos minutos hasta que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa sensación me había dado mucho miedo, así que me le acerqué más a mi tío. Al adentrarnos más al campo, comenzamos a sentir un olor putrefacto, como si hubiera un animal muerto. Guiándonos por el olor, nos encontramos con el cadáver de uno de los perros de mi abuela. El nombre del perro era Peluche y estuvo desaparecido desde una semana antes de mi cumpleaños. Su cadáver estaba destrozado, como si una manada de perros rabiosos lo hubieran atacado destrozándolo. El olor era tan fuerte que terminamos alejándonos rápido de ahí, pero unos metros luego, mi tío se detuvo. Tío, ¿qué pasa? Se había quedado helado. Yo aún sin entender por qué, decidí mirar hacia donde estaba viendo él. Lo que vi me dejó helada. Eran dos niños. Una niña como de unos ocho años, con su cabello pelirrojo con dos trenzas. Sus ojos totalmente negros, con un delantarrosa como el que viene en los juegos de cocinera. Ella estaba descalza, tomada de la mano con un niño de como unos tres años, de cabello negro, vestido de trajecito, con esos aterradores ojos negros. Me aterré, tomando la mano de mi tío, corrimos lo más rápido posible hasta llegar a la casa de mi abuela. No pudimos dormir en toda la noche y tuve pesadillas varias semanas con lo que había sucedido. Un mes después, me volví a mudar con mi madre, jurando nunca más volver a separarme de ella. Nadie más que mi tío Leo y yo, sabe lo que ocurrió esa noche en el campo. Tampoco sé quiénes son esos niños, ni qué sucedía con sus ojos. Solo sé que después de esa horrible experiencia, nunca más volveré a ir al patio trasero de mi abuela. La cartera Esteban era un chico vago. No iba a la escuela, no trabajaba y solo le gustaba andar con la pandilla del barrio. Ellos, no menos perdedores que Esteban, solo sabían robar y estar todo el día reunidos en la casa del líder de la banda. Ninguno tenía más de 16 años. Una noche estando aburridos, decidieron que esperarían a que pasara la primera persona que vieran y le robarían la cartera. Hubo un acuerdo general en que era el turno de Esteban, ya que hace días no hacía nada para la fama del grupo, el cual ya era conocido por los vecinos. Esteban, debes demostrar lo que vales para la pandilla. Al cabo de unos minutos, se vio venir a lo lejos una figura como de un joven que se acercaba muy lentamente. Parecía estar como en trance. Caminaba con la vista fija al suelo, como si mirara sus pies, como si algo lo atormentara. Esteban lo vio y se le acercó de frente, sin ningún tipo de reparo. Escucha, dame tu cartero, te disparo. El chico se movía muy lento, pero finalmente levantó la cabeza y con un rostro, más que de miedo por el robo, tenía cara de alivio. Se llevó la mano al bolsillo de atrás del pantalón, sacó su cartera y la dio a Esteban. Tómala, tómala por favor. Yo al igual que tú la robé hace tres días y el dueño la está buscando. Ahora es tu problema. Al decirle esto, se fue corriendo y se perdió en la oscuridad de la noche. Esteban regresó donde sus amigos y todos lo felicitaron por su logro. Pero Esteban no olvidó esas palabras que le dijo el chico y regresó a su casa. Esa noche se acostó a dormir, pero escuchó un ruido en la ventana. Al asomarse, vio a un hombre parado a lo lejos, en la calle, en el cual parecía estar mirándolo. Pero estaba muy lejos, así que no le dio importancia y se acostó. Al día siguiente, cuando caminaba camino a casa de su banda, un hombre joven caminaba detrás de él, un poco más cerca, pero parecía estar siguiéndolo. En un momento pensó que se trataba de un policía, por lo que empezó a caminar más rápido. Pero repentinamente, aquel hombre ya no estaba. Por fin llegó a casa de sus amigos, donde claro, como siempre, estaban allí reunidos. Creo que un policía me sigue. Al tipo al que le robé la cartera me dijo que el dueño la estaba buscando. No lo entiendo. Para colmo estaba casi vacía y no tenía documentaciones. Fue una pérdida de tiempo. No te preocupes, será mejor que la tires. Esteban pensó en tirar la cartera, pero vio a un pequeño niño que lo miraba fijamente. Esta vez, mucho más cerca que las dos personas de antes. Y algo le impidió hacerlo y se quedó con ella. Esa noche, mientras estaban todos reunidos, Esteban se levantó para ir al baño. Y al entrar, había una silueta enorme dentro que intentó agarrarlo. Se asustó tanto que salió corriendo hacia donde estaban sus amigos. Y por fin comprendió en qué estaba metido. Ayúdenme, esta maldita cartera es tan demoniada. Algo me persigue y no me puedo deshacer de ella por mí mismo. Por eso ese chico estaba tan feliz de que se la robara. Vamos, alguien que la agarre. Me duele el estómago. Pero sus amigos estaban todos paralizados al ver cómo se movía la barriga de Esteban. Era como si algo tratara de salir desde adentro. Él no paraba de gritar. Y sus amigos también lo empezaron a hacer. Porque unos dedos horribles salían de la boca de Esteban. Su estómago fue desgarrado por la otra mano que también estaba saliendo. La sangre de Esteban bañaba a todos en la habitación. Los chicos intentaron correr, pero las puertas se cerraron de golpe. La quejada de Esteban cayó al suelo y el rostro de un anciano, esta vez, era el que emergía de sus adentros. Su corazón, sus órganos, todo estaba quedando por los suelos, mientras este ser salía desde adentro de su cuerpo. Esteban ya había muerto para cuando este anciano, cubierto en la sangre del joven, de pies a cabeza, caminaba tambaleando y se acercaba despacio a sus otros amigos, los cuales no paraban de gritar de terror y corrieron por toda la casa. Pero de nada les valió, ya que todos fueron desmembrados por el viejo. Al terminar su acto, comió algunos órganos, se limpió la sangre y salió del baño con la forma de uno de los jóvenes. Se agachó, tomó su cartera y la metió en su bolsillo trasero. Antes de irse, dio una última mordida al corazón de Esteban y salió de la casa, caminando como un pequeño niño, con la cabeza agacha en la oscuridad de la noche. Nadie sabe quién es este dueño de la cartera, pero es un barrio muy peligroso, y un niño pequeño no debería estar solo tan tarde, alguien podría asaltarlo. ¡Suscríbete al canal!